Hola Kife, ¿cómo está? Buenas Kife, te hago una dinámica A ver qué vean, un acertijo Mire Patrón, a ver, cérrala Si me adivina la palabra, Patrón Yo le voy a dar a usted 5 mil pesos 5 mil Si adivina una letra, le doy 50 Pero toda la palabra Ajá, toda la palabra por 5 mil Si adivina una sola letra, 50 pesos Me doy una letra A ver, ¿cuál dice? La No Ni modo, eh Dale Dale, gracias ¿Cómo ves, mía? Te voy a dar 5 mil pesos, amiga Si adivinas la palabra que viene acá O Si adivinas una letra, te damos 50 ¿Cómo ves? ¿Quieres adivinar la palabra? O bueno, trata de adivinar A ver Una E Una E, ah, te vas por la letra, ¿va? Ajá Si, si hay una E Si hay una E, a ver Una E Ahí está la E, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Está ahí, gracias Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes Señor, hay una dinámica, ¿eh? Le doy 5 mil pesos, señor Se adivina la palabra que viene ahí O Llega una letra Y le damos 50 pesitos nada más Sin pena, ¿eh? Usted, dígame Tiene Son un intento, ¿no? O la palabra o la letra No, pues una letra ¿Una letra? A ver ¿Cuál dice? La R R A ver R Sí, está E La R O sea, ahí ya dejó una buena pista para los siguientes Ya, ya no va a estar fácil, ¿eh? Ahí están los 50, ¿eh? Dale, señor Gracias Hola, buenas tardes Hola Tengo una dinámica A ver, ahí les va A ver Les doy 5 mil pesos Si adivina la palabra que viene acá O Le dices una letra nada más Y les doy 50 ¿Cuál escoge? Pues la letra, ¿no? Una letra A ver ¿Cuál letra? Eh... La X La X No, no está bien No, mira No, mira Bueno, gracias Gracias Hola, señor ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, señor Señor Le damos una propuesta A ver, ahí le va Le doy 5 mil pesos, señor Si le voy a adivinar la palabra que está aquí Oh, usted dígame una letra nada más Y le damos 50 ¿Qué prefiere? Una letra Una letra A ver, a ver si latina No, sí, porque para tirarle, tirarle ahí A ver, a ver, eche una letra Ya tengo 4 pistas, pero lo que usted vea Una letra ¿Ah? La A La A Ah, señor No, ya lo he dicho antes Bueno, gracias, señor Hola, señor ¿Te gusta? Buenas tardes Ahí le va un acertito, señor No, yo no, eh ¿Tú? Sí, a ver ¿Tú lo listo? Ahí va, eh Mira, amigo, ¿eh? ¿Tú ves, 5 mil pesos, amigo? Se le va a adivinar la palabra O, dime una letra y te doy 50 pesos Una letra Una letra, seguro ¿Cuál letra qué es? La No A ver, dale, vamos a echarse otra ¿Cómo ves? A ver, otra letra Otra letra ¿No es la A? ¿La O? ¿La O? Sí, sí, la O, sí Esta es la 50, ¿eh? Ahí está tu 50, ¿eh, amigo? Ahí está Gracias Gracias, ¿eh? Sí Mira, bro ¿Carol? Ahí te va una dinámica Te va una dinámica Ahí te va, bro Mira Si adivinan las palabras que vienen acá, bro Te voy a dar 5 mil pesos ¿5 mil pesos? Sí, ¿no? Después de segunda letra Y te doy 50 ¿Cómo ves? ¿Qué me quieres decir? ¿La palabra? ¿O una letra? La palabra ¿La palabra? ¿Qué palabra se te ocurre? Pues ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ya Reunión, ¿no? ¿Reunión? No No puedo, jefe ¿Qué es el tipo? ¿Sale? ¿Qué va? ¿Qué va? Cámara Hola, jefe Jefe Ahí le veo una sentinco, jefe ¿Se adivina la palabra, jefe? Le doy 5 mil pesos ¿Ese es 5 mil? Con mil pesos Dígame una letra Y le doy 50 Sí La C ¿Pero en dónde? Ah, no es cierto, no es cierto O sea, no me quiere decir la palabra Sí, sí ¿La letra C? ¿No me quiere decir la palabra? Sí, joven Está bien chingón, todo Bien parecido Pues mira, jefe Ahí está Adivina la letra Sí Pues en vez de darle 50 Le va a dar 200 ¿Cómo ves? Sí, está bien 200 ¿Sí? A ver Carnal Damos una dinámica A ver A ver si la tienes A ver, jefe Oye ¿Le doy 5 mil pesos, jefe? ¿Se adivina la palabra? O Dígame una letra Siempre le doy 50 pesos ¿Palabra o letra? ¿Qué me quiere decir? ¿Palabra? 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 A ver, ¿cuál es? A ver Somos su tiempo Piénsele, piénsele ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Relación? ¿Relación? Ah, jefe No, casi Pero no No, jefe Pero Hola, señor ¿Cómo está? Hola, señor Buenas Señor, mira, ahí le va una Ahí le va un acertijo Un acertijo A ver si adivina Si logra adivinar la palabra, señor Yo le doy 5 mil pesos ¿La palabra? No, a lo mejor no sé qué arriesgar Dígame una letra Y le doy 50 pesos La U La U ¡Ah, bueno! Que adivinó, eh Ahí está, eh Sí, gracias, señor ¿Cuándo es, jefe? Jefe ¿Qué tal, qué tal? Ahí le voy un acertijo, patrón Mira Tenemos un acertijo Mira, jefe, le voy a dar 5 mil pesos, patrón ¡Ah, c***o! 5 mil Si me le voy a decir ¿Cuál es la palabra que viene acá? Ya, ya está más o menos fácil Oh, me dice una letra y le doy 50 pesos ¿Quiere palabra o quiere... No, la palabra La palabra, a ver, piénsele Piénsele, piénsele Cuente los espacios ahí, chequele Mira, no hemos dado otras pistas, jefe A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toma, que sea una ¿Cómo ve? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ya, porque está facilito Ahí le va En esa época, jefe, había un bigotón bien famoso Un bigotón bien famoso, piénsele, eh Vean la letra A ver Zapata No, pero vean la palabra La palabra no es zapata, eh Revolución ¡Ah! Eso, güey Pues, jefe, a ver, la lana A ver A ver, vamos a ver Así, eh, en re Pero, pero sí es cierto, sí, ¿no? Pues, cinco mil, ¿cómo ve? ¡Oh! ¡Ilución! ¡Ilución! Porque hoy no tuve venta ¿No? A ver, ahí le va la lana, jefe ¿Estuvo la venta? Cuéntame, jefe ¿Si estuvo flojo o no? Estuvo, estuvo de venta Bueno A ver A ver Patrón Ahí está, jefe Ahí está, eh Por conocedor, jefe De hecho, estoy listo, jefe A ver ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama usted? Muy bien, eh Francisco Arturo ¿Y a qué se lo va a gastar, don Francisco? Pues, si voy a invertirle Voy a comprar otra cosa ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo que le haga falta Para que se lo gaste a ustedes? ¿O algo así en su casa? ¿Se lo va a gastar en el Novia, así, chava? No, no Algo más práctico No, pues, ya estamos ramolados ¿Sí? Ah, patrón Pero bueno, ¿qué vamos a le cazar El bar de jefe? Señor Francisco Arturo